Me siento oscuro y frío entre tantas luces Como buena persona que hace que malas se junten Vecindarios solitarios, calles sin cruces Divertido como un viernes, activo como un lunes Me siento oscuro y frío entre tantas luces Como buena persona que hace que malas se junten Vecindarios solitarios, calles sin cruces Divertido como un viernes, activo como un lunes Siento que no debo parar Cometí siempre continuar Vesas que no da la moral ¿Qué es lo que quieren ver? No voy a caer, no por fuerte sino por dar el placer Para que vean lo que es estar bien Un par de tragedias se está torreciendo Y no me voy a dejar caer Solo porque para ti esté bien Hay gente que juzga Y al final no sabe qué pasa Y son los nulos Y el ego los arrasa Ideas deslumbran Pero me apago en casa Pero me apago en casa Disfruto todo lo que hago Momentos en los que me apago Ya perdí la cuenta de lo que me inventan Tientan, tengo lo que tanto han buscado Qué satisfacción tenerlos a mi lado Aquellas personas que me han ilustrado Que buscan lo que yo Sin importar el resultado Siento que no debo parar Prometí siempre continuar Vesas que no da la moral Me siento oscuro y frío entre tantas luces Como buena persona que hace que malas se junten Vecindarios solitarios Calles sin cruces Divertido como un viernes Activo como un lunes Me siento oscuro y frío entre tantas luces Como buena persona que hace que malas se junten Vecindarios solitarios Calles sin cruces Divertido como un viernes Activo como un lunes Activo como un lunes